¡Eso es Chuy! ¡Venga, venga! ¡Eso, Chuy! Llegan al área de la puntería. ¡Coloca uno, Chuy! ¡Coloca uno, José Carlos! ¡Lanza, Chuy! ¡Vaya! ¡José Carlos, por la victoria! ¡A cada uno, a cada uno! ¡A cada uno, a cada uno! ¡Vaya, José Carlos! ¡Nuevamente! ¡Falla! ¡Por el séptimo punto, Chuy, 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 Chuy! ¡Falla! ¡Ida y vuelta en el área de la puntería, la locura! ¡El toma y dame! ¡José Carlos! ¡Falla! ¡Chuy! ¡Falla! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Chuy, Chuy, Chuy! ¡Falla! ¡José Carlos! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Falla bien! ¡Para la vía! ¡Para la vía! ¡Chuy, Chuy tiene la oportunidad ahora! ¡Chuy tiene la oportunidad ahora! ¡Falla, Chuy! ¡Lánzan los dos! ¡Hay fallado! José Carlos espera, calcula, falla Una vez más Por el tercer punto rojo Falla José Carlos Tiene la posibilidad Chuy ahora El toro, el mexicano Señoras y señores La pizarra está 7 a 2 7 a 2 a favor del equipo azul Aquí está el mexicano de Phoenix Arizana Contundente hasta el momento el equipo azul Punto para el toro Su tiempo 2.27